El Grupo Placentino de Montaña y la Asociación Recuperación y Ecología en Movimiento han puesto en marcha este domingo una iniciativa de ocio saludable en el entorno natural para aproximar a las generaciones actuales a los usos tradicionales como la transhumancia ganadera. La idea ha sido acompañar a un pequeño rebaño de ovejas desde las inmediaciones del Santuario de la Virgen del Puerto hasta Villar de Plasencia. Medio centenar de personas, entre niños y mayores, han hecho este recorrido por el antiguo Camino Real junto al ganado y al pastor. Una marcha familiar que además de reivindicar la utilización, conservación y mantenimiento de la red de caminos públicos, que en algunos tramos están prácticamente perdidos, ha servido a los participantes para conocer antiguas tradiciones que forman parte de la cultura popular extremeña. Antiguamente se iban los ganados de un sitio a otro porque no había comida. Cuando se acababa allí la hierba lo trasladaban a otro donde había más hierba hasta verano que lo volvían a llevar a su sitio correspondiente. Bueno pues nosotros hemos hecho eso, hemos helado unas ovejas de un lado a otro. Pues por todo el cordel desde el puerto de Plasencia hasta el ejío de Villar de Plasencia. A la marcha pastoril se sumó el concejal de medio ambiente de Plasencia, Luis Miguel Pérez Escanilla, que destacó que el camino del Villar se encuentra en mal estado o integrado en la naturaleza en algún tramo de la umbría de la Sierra del Almendral y mostró su apoyo y deseo, para que siga la iniciativa en el futuro, para que la gente valore, disfrute y aprenda a respetar la naturaleza y lo que supone la trasumancia. Lo importante de este tipo de cosas es que se inician y está bien porque sobre todo fomentan el respeto a la naturaleza, el respeto a los animales. Es un tramo que se va a hacer desde Plasencia a Villar, de unos 10 kilómetros aproximadamente, donde hay una gran belleza paisajística y natural. En lo que te refieres a Valcorchero, estamos ya, de hecho, haciendo iniciativas que van dirigidas a sobreproteger este monte. Este año, con el aprovechamiento de pastos sin ir más lejos, que va a salir esta semana en licitación, pues se ha bajado la carga ganadera. Seguimos en la línea de reincorporar las 23 hectáreas que está el proceso iniciado a Valcorchero y estamos trabajando y prácticamente he terminado con el Consejo de Participación del Monte de Valcorchero, que eso significa que las asociaciones de Plasencia van a poder decidir y opinar sobre qué camino queremos seguir con este espacio que le da tanto valor a nuestra ciudad. Los caminantes salieron pasadas las 9 y media de la mañana acompañando el rebaño del pastor Manuel Pérez Oliva, de Villar de Plasencia, que colabora con la iniciativa. Tras recorrer las fincas Valcorchero, El Cañito y Almendral, llegaron al pantano de La Oliva, donde hicieron un alto antes de retomar la subida hacia el Villar. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Los regachuelos, los árboles, las ovejas. ¿Has montado caballos? Sí. ¿Y qué te ha parecido? No era un caballo, era una yegua. Y me pareció bien. La ruta era muy bonita. Pasamos por unos zarzales muy estos, pero después llevamos a un sitio con árboles, hojas. Era todo muy bonito. La marcha ha sido un poco larga, pero muy buena, porque así con las ovejas no le hemos pasado muy bien. Sí, muy dura. Pero tú has resistido. Sí, hombre, es que soy un niño, ¿cómo me voy a resistir? No, un poco cancina, pero con la ayuda de un caballino, de una yegua que se llama India, lo hemos superado. Después de unas cuatro horas de marcha, los caminantes fueron recibidos por el alcalde en la calle Real. Estamos participando en esta marcha, de lo cual le hemos hecho una invitación. Aquí hemos matado un cerdo ibérico que se está haciendo a la lumbre para agradecimiento de estos señores que se han acercado a nuestro pueblo de Villar. El Ayuntamiento de Villar de Plasencia, la ilusión que tiene es, en primer lugar, rejuvenecer el pueblo, porque ya que hay personas mayores, queríamos intervenir en dar una opción para matrimonios que tengan dos hijos de tres a seis años para que las escuelas, pues no tengan que desplazarse los chicos a otro lado, ya que son ocho niños los que hay y esperamos que en lo sucesivo sean más. Al igual que los trashumantes, la marcha incluyó una acampada por la noche en Villar de Plasencia. Tira para allá con la perra, tronco.